Transiciones es un encuentro, es el TINCUI de agentes culturales, agentes y gestores culturales de Cusco donde intentamos retomar el diálogo sobre la gestión cultural, las políticas culturales en Cusco La idea es que también la ciudadanía tome un cierto rol importante dentro de la participación que deben tener en cultura pero en base al diálogo, en base a cosas que están pasando, porque a veces muchos nos quejamos pero poco hacemos y no sabemos tampoco cómo hacer que el Estado pueda invertir, pueda hacer proyectos que beneficien a los gestores, a la gente que es de cultura Vamos a tener diálogos con artistas, con gestores, vamos a tener talleres, los talleres son el viernes y el sábado a partir de las 3 de la tarde Son seis temas, está la fotografía, está el arte visual, está el rock subterráneo, está la música andina y contemporánea está el cine y está el patrimonio cultural que es también un tema importante en Cusco A partir de eso ver cómo podemos mejorar este panorama que estamos ahorita viendo en cuestión de gestión y cómo podemos hacer que existan nuevas políticas culturales que nos beneficien a todos Nosotros como Rochaico estamos haciendo transiciones este año y nos están ayudando el Convento Santo Domingo, Cancha está la Universidad Andina, está Lagar Club, Jardín Secreto, Taukama, es un hostel está Magda Audiovisuales, Planetarium, está ATV Cuarto Mundo, Pasa la Voz Están todos bienvenidos a Transiciones, empezamos hoy jueves 20 a las 6 y media en el Convento Santo Domingo de Coricancha en el segundo piso, vamos a estar hasta el sábado, todos los días en el Coricancha empezamos a las 6 y media Entren a la página de Facebook que es Transiciones Cusco o la página de Rochaico en estas dos páginas está el programa completo para que puedan ustedes ver las horas, está todo detallado y es gratis, entonces es libre para que la gente participe